Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Ella se suelta cuando fuma, la nota la lleva a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Ella se suelta cuando fuma, la nota la lleva a la luna. Pero lo único que quiere es bailar, yo acá loco por poder bellaquear. Le pregunto si me la va a soltar, pero me dice que tengo que esperar. Ella lo único que quiere es bailar, yo acá loco por poder bellaquear. Le pregunto si me la va a soltar, pero me dice que tengo que esperar. Tiene esos labios chiquititos, pintado y atrás apretado. Se sigue meñando y aquí desesperado. Muy leona, tú me dices entonces. Vamos a hacer una cita en la placita, en la delicia en Ponce. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Ella se suelta cuando fuma, la nota la lleva a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos. Yo acá loco por poder bellaquear, yo acá loco por poder bellaquear. Le pregunto si me la va a soltar, pero me dice que tengo que esperar. Ella es lo único que quiere bailar Y yo acá loco por poder bellaquear Te pregunto si me la va a soltar Pero me dice que tengo que esperar Dime si me va a soltar largo y deja la vaina Mejor consigue a esta amiguita que ando con guayna Esto es perreo, a lo fatal fantasy Nadie tiene que enterarse que te lo metí Deja que la nota se te suba Quisiera una boda y quisiera una doma en la otra que se adentúa Esperando que se te trepe la nota Hoy tú termines pelota A ver cómo es que rebota Si tú lo que quieres es bailar Pero yo lo que quiero contigo es bellaquear Andamos con Diego y con la fama All Star Pero ella me dice que tengo que esperar Si tú lo que quieres es bailar Pero yo lo que quiero contigo es bellaquear Andamos con Diego y con la fama All Star Pero ella me dice que tengo que esperar Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos Ella se suelta cuando fuma La nota la lleva la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos Ella se suelta cuando fuma La nota la lleva la luna Pero lo único que quiere es bailar Y yo acá loco por poder bellaquear Le pregunto si me la va a soltar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Y yo acá loco por poder bellaquear Le pregunto si me la va a soltar Pero me dice que tengo que esperar Deja que la nota se te suba Que el pato que tengo unos Quilis que son hechos a mano en Cuba Bebiendo ron dos cucos jugué uva Que tengo un pana que dice que tiene una lancha Pero no pa' arrugas Deja que la puta la haga puca Dimo en los pucas Ñejo el broco Veterano music Bueno, veterano, ondiel Ando con el guayna El laco Coco, el broco Pate San León, no te pones Mr. Big, what the fuck Tú de Nacho, pasando el macho El laco Deja que la nota se te suba Deja que la nota se te suba Deja que la nota se te suba